¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ahí lo tienen Una artista y músico excepcional Y alguno dirá Bueno, pues Pues toda la vida tocando guitarra Pues Pues tiene que tocar así Pero es que Este video corresponde A una presentación De 1974 A la edad de 27 Años Entonces Pues creo que es una cosa extraordinaria la manera como interpreta esa guitarra y el sentido que le imprime realmente es impactante y bueno obviamente como les decía son muchos los premios que recibió los homenajes y quiero compartir ahora con ustedes un homenaje justamente que le hacen a Paco de Lucía un grupo de músicos maestros de guitarra se llama el Barcelona Guitar Trio lo conforman los maestros Luis Robisco, Manuel González y Xavi Cole, nos acompaña un percusionista Paquito Escudero ellos fusionan guitarra española y flamenca y presentan su show alrededor del mundo es más este mismo año o en este momento están en concierto en gira de concierto en España entonces ellos hacen en su show un homenaje a Paco de Lucía y justamente interpretan la canción entre dos aguas los tres maestros tocan la guitarra pero no es solamente que dos acompañan y uno puntea sino que se turnan el punteo los tres o sea los tres llevan la melodía es decir lo que hace Paco de Lucía verdad porque ustedes lo vieron allí tocando pero pues detrás tenía percusionista y tenía dos guitarras que llevan el ritmo entonces y manejan los bajos también pero ellos puntean los tres son virtuosos los tres y llegando hacia el final y quiero mencionar esto para que presten atención en ese momento hacia el final de la pieza musical entran a puntear en simultáneo dos de las guitarras armonizando entre sí es decir no están tocando las mismas notas sino a dos voces entonces es una cosa espectacular porque a esa velocidad en que están haciendo el punteo y hacer dos escalas diferentes digamos o no son diferentes las escalas sino haciendo dos cada uno está siguiendo dos escalas distintas dentro de la misma armonía y entonces es perfectamente ensamblado y bueno es una cosa de admirar también y bueno posteriormente a esto vamos a seguir comentando vamos a escuchar esta presentación homenaje a Paco de Lucía por parte del Barcelona Guitar Trio y bueno y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Asamblea sabática. Gracias. 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 Gracias.